TACLOBAN Filipina recuerda hoy, un año después de que el tifón haillán arrasara parte del país, a los más de 8.000 muertos y desaparecidos que dejó la tormenta más potente de la historia. En Tacloban, la ciudad más afectada por el desastre natural, el gobierno local y varios grupos han organizado numerosos eventos que han paralizado buena parte de la ciudad. Entre ellos destaca una marcha multitudinaria, una misa en memoria de las víctimas y el encendido de miles de velas. Aunque en el último año Tacloban ha vuelto a la vida poco a poco y ha registrado una importante mejora en sus infraestructuras, varias ONG señalan que aún queda mucho trabajo por hacer en la ciudad, puesto que miles de habitantes tienen que empezar de cero tras haber perdido no solo a sus familiares, sino también sus hogares y sus medios de subsistencia. Según la ONG Acción contra el Hambre, alrededor de un millón de filipinos sigue viviendo en refugios provisionales mientras se construyen las viviendas definitivas. Muchos se quejan, además de no haber recibido ningún tipo de ayuda económica por parte del Gobierno, que un año después del desastre continúa recibiendo numerosas críticas por la lentitud y la pasividad en su respuesta. Desde Tacloban, en Filipinas, informó Helen Cook, Agencia EFE.